Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y dar una breve nota biográfica de Carmelo Psyla, conocido como Duncarm Psyla. Este maltés sacerdote Monseñor Marcelo Psyla, conocido como Duncarm Psyla, nació en Zebuch el 18 de octubre de 1871 y falleció en La Valeta el 13 de octubre de 1961 con 89 años. Fue presbítero, poeta y esperantista maltés, experto en la lengua universal que a fines del siglo 19 tomó auge en toda Europa y en América, el esperanto. Fue autor de la letra del himno nacional de Malta, Linnu Malti, y considerado por los malteses como el pater patrie, el padre de la patria. Frecuentó el seminario entre 1885 y 1894, estudiando después filosofía y teología en la Universidad de Malta en 1888 y 90, ordenado sacerdote en 1894. Entre el 95 y el 21 del siglo XX, enseñó en el seminario varias asignaturas, aritmética, cosmografía, geografía, latín, italiano, inglés, historia eclesiástica y arqueología cristiana. Desde 1921 fue miembro de la Biblioteca Nacional de Malta y se ocupó de temas lingüísticos, como divulgar la lengua maltesa. Tradujo al inglés a Wimichiel Anton Vassali e Isabel II lo condecoró con la orden del imperio británico en 1964. Hasta 1912 sólo publicó en italiano. Entre estos versos suyos encontramos la Dignitat Episcopale de 1889, Fogliet Daloro de 1896 y Versi 1903. Vamos a seguir con este padre de la patria maltesa. Dungkarm influyó en varias generaciones de escritores de Malta y ha sido considerado para decisivo su labor para allanar el camino para la adopción de Malta como el idioma del artes como el idioma oficial de la isla en 1934. La casa de Dungkarm Psyla en La Baleta, donde vivió de 1910 al 36, se convirtió en una atracción turística después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer... Espera, vamos a ver un poco cómo fue la historia del himno nacional. Recordemos que Malta era un protectorado inglés. Ya sabemos que los ingleses con su sistema de la Commonwealth fueron renuentes a dejarla, a permitir la independencia de sus vastísimas colonias. El Imperio Inglés fue el último gran imperio de la humanidad del siglo XX, del siglo XIX y XX. El 27 de diciembre de 1922 se escucha por primera vez en público el himno nacional. Y el 6 de enero de 1923 se realiza una presentación, dos fechas y dos conciertos que se llevaron a cabo en el Teatro Manuel. El 3 de febrero del 23 se lleva a cabo otro concierto con los versos originales de Dungkarm, realizado por los niños de Silema e interpretado por la banda del Duque de Edimburgo de Victoriosa. El 22 de febrero de 1941 el himno nacional Linum Malti de Dungkarm fue declarado oficialmente por el gobierno maltés. Estaba buscando, que lo he leído, pero con tanto texto lo he perdido, el autor de la música del himno. En 1964 se confirma nuevamente la adopción del himno como símbolo de la identidad maltesa por la constitución de la independencia de ese año. Vamos a leer de Carmelo Zayla, Monseñor Carmelo Zayla, Dungkarm, como se lo conocía, Dungkarm Zayla, la letra del himno nacional de Malta en español, que dice así. A esta hermosa tierra, madre cuyo nombre nos diste, guárdala, Señor, como la aguardaste siempre, y ten presente a aquella a quien vestiste con las luces más hermosas. Da, gran Dios, sabiduría a quienes la gobiernan, otorga misericordia al Señor, salud al trabajador, y fortalece la unidad y la paz de los malteses. Dungkarm Zayla, padre de la patria maltesa, gracias por tu labor, tu grandísima labor con tus 89 años de larga vida, por la cultura y la independencia intelectual de los malteses. Un poema cada día puede hacernos bien al espíritu y comentarlo con los amigos y con los otros mundos. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.